Buenos días compañeros, compañeras, bueno, una vez más, acompañando a los compañeros y a las compañeras docentes, nosotros que somos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, los que nos ganamos el mango todos los días, y que nuestros pibes y nuestros pibas son las que van a la escuela, esas escuelas que están deterioradas, donde los maestros tienen que hacer un montón de maravales para que nuestros pibes y nuestras pibas, que encima con este gobierno provincial y este gobierno nacional, van con mucha hambre a la escuela y con la falta de zapatillas y de muchas cosas y sabemos que ustedes son los que se preocupan para que nuestros pibes y nuestras pibas tengan una buena educación, porque son el futuro nuestro, nosotros que venimos de abajo, que trabajamos ganándonos el mango día a día, sabemos que el único futuro de nuestras pibas y de nuestros pibes es la educación, y es la educación pública, de ahí es donde venimos todos y todas. Y es la única gran evidencia que nosotros le tenemos que dejar a nuestros pibes y a nuestros pibas es la educación, por eso peleamos por ellos y por eso estamos hoy acá acompañando a cada lucha y lo vamos a seguir haciendo, muchísimas gracias. ¡Gracias!